¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en una nueva serie de gameplays que voy a traer, ya que ya no he traído series de terror. Pues bueno, me he propuesto jugar algún jueguito de terror, como para no perder esa serie de juegos de terror que hay en mi canal. Ya he subido Fear, ya he subido Outlast, ya he subido el Outlast 1 y 2, también el DLC de Outlast, y pues creo que ya nada más son los únicos de terror que he subido. El último fue Outlast 2, que me gustó, estuvo bueno, pero algo inconcluso al final, bueno, no entendí mucha cosa realmente. Entonces, en lo que espero, su DLC, si es que sale, o un Outlast 3, muy a futuro, pues voy a estar probando otros juegos de terror. En esta ocasión voy a jugar este, que se llama Drift Out. La verdad, no conozco mucho sobre juegos, solo sé que es un juego de terror asiático, es de Indonesia el juego. Y este, bueno, pues aplica un tipo de terror asiático, ¿no? Muy diferente al occidental. Aquí no hay mucho, bueno, no estoy seguro si van a ver Screamers o no, pero es un terror más psicológico, ¿no? Es más, salen este tipo de deidades como, de deidades, de monstruos, podemos decir, este, pues a la asiática, ¿no? Así con sus cabellos todos caídos y láseos, y bueno, pues me espero algo así más o menos, ¿no? Los personajes, pues bueno, se ven asiáticos, obviamente, y pues vamos a probarlo, ¿no? A ver qué tal. No he probado nada de este juego, más que entré nada más como para probar los botones, ver qué hace cada cosa, y bueno, pues nada más como para no andar tan perdido. Entonces, este, pues vamos comenzando, ¿no? No sé qué tan largo está el juego, no sé cuánto me vaya a demorar. Voy a hacer mi gameplay, como he estado haciendo otros gameplays, así digamos, de serie, de una hora, va a ser de una hora. Así que, pues, este, a ver hasta dónde logro llegar, ¿no? Este, este juego, por lo que he visto, es mucho de, de puzzles, de, como, acertijos, ¿no? Buscar acertijos, ¿no? Buscar acertijos, encontrar lugares ocultos y todo eso, entonces, siento que me va a quitar mucho tiempo. A veces, en algunos juegos, así como Resident Evil, que es mucho de, de acertijos, pues bueno, sí, a veces tengo que salirme a buscar un poquito de ayuda, ¿no? Porque luego, eh, son muy complicados, ¿no? Luego son complicados o son muy difíciles de, 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 de cifrar, de encontrar. Entonces, si me atoro en algo así, que vea que me estoy tardando, pues bueno, cortaré ese pedazo y ya ahí pongo un anuncio de que, eh, lo edité, ¿no? Para, como, para no hacer tan larguísimo el gameplay, ¿no? Pero en sí va a ser de una hora más o menos. Entonces, a ver cuántos gameplays me toma, a ver qué tanto me asusta, porque The Outlast 2, pues sí me asustó, pero, mmm, más o menos. O sea, tuvo una historia buena, pero no tanto así como que me asustara. A ver este, ¿qué tal, no? Es un juego viejito, eh, del 2013, me parece. No tiene unos gráficos maravillosos, que no es lo que busco yo, unos gráficos geniales, sino que más que nada busco una historia buena y que me haga, eh, pues, saltar de mi asiento, ¿no? A ver qué tal, a ver qué tal me va. Entonces, empezamos, nueva partida en el acto cero. Eh, bueno, pues ahí vamos. Aquí está el que jugué nada más para probar, de hecho lo jugué el día de hoy y no, eh, no, este... Pues no avancé nada, vean, nueve minutos nada más anduve dando vueltas por ahí para ver qué hacía cada cosa, ¿vale? Entonces, ya medio sé que tengo que captar a los fantasmas, o más bien derrotarlos o matarlos, no sé, con la cámara. Llevo una cámara, este, un celular, un móvil, como le dicen. Y pues con este tengo que sacarles una foto y, bueno, así, digamos que se destruyen, creo. Entonces, pues vamos a jugar aquí. Sobreescribimos, sí, aceptamos. En nombre de mi redura vamos a ponerle gameplay. Ok, listo, vámonos. A ver qué tal me asusta este juego, ¿no? Han habido otros juegos como el Outlast que sí me ha asustado por rato, sí me ha dado mis sustos. Más que nada el 1, el 2 casi no. El 1 sí me hizo brincar por ahí por momentos. Y el Fear, el Fear, pues en parte se estuvo de terror, pero ya después se volvió mucho de acción, ¿no? Tiroteos y todo eso. Aquí no hay tiroteos. Así que, pues vamos a ver qué tanto me asusta, ¿no? Creo que tengo el volumen muy alto, a ver si no brinco. Bueno, vale. Me gusta el diseño de los personajes. Como se ven asiáticos siento que estoy en un anime o algo así. Se ve muy bien. De hecho me gusta a mí mucho el terror asiático. Me gusta más que el occidental todavía. El occidental lo llego a ver medio exagerado. Y el asiático, no sé, tiene un aire de suspenso muy, muy distintivo, ¿no? Muy único, digamos. Ay rayos, creo que tengo la sensibilidad. Me muevo muy feo. Le voy a bajar la sensibilidad porque la siento muy, muy fea. ¿Dónde está? Inventario, archivos, cámara, sistema. Ah, opciones. Aquí está. No, no, no. Esto no es juego. Ok. Es sensibilidad. Vamos a bajársela un poquito porque lo siento muy feo. Aplicamos. Aceptamos. Y ahora sí. Ahora sí. Ya me muevo mejor. No me gustan las sensibilidades muy, muy altas, la verdad. Eso lo recomiendan mucho en los shooters. Le voy a bajar un poquito más. Lo siento, todavía medio feo. Lo recomiendan mucho en los shooters, la sensibilidad alta, pero no sé. Yo me he acostumbrado a usar sensibilidades muy, muy bajas. Ok, ahora sí. Ahora sí, está genial. Bien. Vámonos. Aquí nada más pasé esto. Recogí mi móvil. Ahí está tirado. Y pues nada más salí afuera y vi un fantasma que sí me asustó. Ahorita yo creo que ya no me va a asustar, pero bueno. No inventes, me pasa algo a mí así y aviento el móvil por ahí. No sé, me escondo. Ay, maldita cosa. Ya no me acordaba que salía eso. Vale, vale. Bueno, les digo, me gusta el diseño de los personajes así asiáticos. Siento que estoy en un manga, en un anime. Ok, encontré el iPhone, Iris Phone. Vale, sí, ya, listo. Ok, a ver, ¿podía apagar la linterna con este? Ah, sí. Muy bien, usamos esto. ¿Y qué más? Ah, y con este. Así enfocaba para sacarle fotos a los espíritus. Rayo, estoy haciendo la sensibilidad un poquito rara, pero bueno, a ver si me acostumbro. Ok. Bueno, les digo que los gráficos no tiene zoom. Yo recuerdo que decían que tenía zoom, pero creo que no. Ay, nanita. Ay, ay, ay. Les digo que los gráficos no son su fuerte de este juego. Las texturas se ven muy feitas. Digo, es un juego del año 2013, pero aún así, juegos como el FID creo que tienen mejores texturas. Pero es un juego indie, o sea, es un juego de una compañía indie, no es nada grandioso, así que pues no hay que esperar una maravilla de juego, un Battlefield 1 o algo así. Pero se ve bien, o sea, visualmente me gusta, se ve bien. Así que vámonos, corre, 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 corre. Aquí salía este cochino fantasma de aquí. Vamos a sacarle una foto. Ok. Salía, creo que por aquí. No inventes, está muy oscuro esto. Ay, maldita cosa, me asustó. Ya no me acordaba que salía ahí. Rayos, ¿dónde está? ¿dónde está? Arita te voy a captar en fragante y cosa. Ay, 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 ay. No inventes. Espérate, espérate, espérate. Largo. Sí, sí, la maté, la asusté. No les gustan las fotos a los fantasmas, ¿eh? Me asustó, maldita cosa. Me acuerdo que me salía... ¿En dónde estoy? Oye, me estoy regresando. Vea por este lado. Recuerdo que me salía en otra parte. No me esperé que me saliera aquí. Ah, sí, me salió en esta parte, pero ya no está. Bueno, creo que ya la asusté. Asusté al fantasma, soy un pro. Ok, ¿por dónde era? Oh, mira. ¿Qué dice? Partido... Parchat Madu... Bueno, yo no sé indonesio, así que... ¿Para qué le hago al cuento? No inventes. Aquí hay que salir una niña en los... Por un pío, no manches. Me da diarrea, yo creo. Ahora, no, 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 es que esto está feo. ¿Por dónde era? Ya no me acuerdo. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cosa? Corre, 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 corre. No quiero ver. ¿Qué suena el móvil? Ay, ay, qué, 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 qué. Diablos, 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 diablos. Ah, sí, era por aquí. Una puerta falsa. Oh, vale. Ok. Bueno, vámonos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué, qué, qué cosa? Bueno, aquí el temblor destruyó esta pared, creo. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Ay, ay, ay. Ay, ay. Ese insecto, ya me acordé que ese insecto me pega. Rayo, 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 ¿dónde estás? Ah. Bueno, era un insecto fantasma, yo creo, ¿no? Ok, no hay nada. Bueno, mi móvil debe tener batería infinita, ¿no? Porque usando la linterna y que no se me acabe la batería, está medio raro. Ay, ay, no veo nada. Ay, yo escuchaba voces y son acá. Fuera. Ok, vamos. Bueno, es cierto, ¿a qué hora se estoy empezando? A las cuatro, ok. Comencé a las cuatro para que me agarre mi hora de gameplay. Ay, no inventes. Bueno. Creo que esto ya no, ya no lo pasé, ya no me acuerdo. Ay. Un baño inodoro japonés, mira nada más, bien tradicional. Chido. No, ni loco hago del baño ahí, me voy a ensuciar todo. Ok. Bueno, allá está alguien. Ay. Ok, ok. Espera, te deja cierro. Cierra. Bueno, no cierra. Ay. Ya no está. Uf, uf, uf. No hay por aquí alguien. ¿Qué dice? Ok, bueno. Ay, rayos, rayos, rayos. Ay, 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 ay. Me va a salir algo. Creo que ya se acabó la música. Ah, no, ya, ya sigue. Ok, sin miedo, vamos. Ay, 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 ay. Está sudando mi mano. Rayos. Qué onda. Bueno, ok. Ay, no. No, 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 no. ¿Por qué se apagó todo? Uf. Ok, ok. No me vayas a saltar, cosa. Ah, es mi compañera, creo. Lleva a mí mismo uniforme. Si eres tú. Uy. Linda. Sígueme, linda. Bueno, no, no es mi compañera. No se reiría así. ¿Por qué se reiría así? A menos que me hagan bullying. Ok, no camino. Ay, espérate. No me dejes. Espérame. ¿Dónde se fue? Oh, no. Estúpida, me deja solo. Ay, 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 ay. Aquí me va a salir algo feo. No manches. Está cerrado. Rayos. No me gustan estos ambientes todos tétricos. Ay. Ok. Se fue para arriba. Rayos. ¿Y qué? ¿Qué se supone que hago en una casa así? Toda. Ay, ay, ay. Oigo pasos. Súbete, súbete, súbete. Rayos, rayos. Hoy otro baño. De estos. Asiáticos. No inventes. Me están sudando mis manos. Aquí sí me voy a llevar sustos. Estoy seguro que me voy a llevar sustos. Ok, ok. No pasa nada. ¿Qué haces ahí? Ey. Abre. Hasta aquí. Ay, 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 ay. Maldita, maldita, maldita bruja. No manches. Cállate, cállate. No. No. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? De nada, de nada. ¿Dónde está mi celular? ¿Qué onda? ¿Un pez japonés o qué es eso? Tengo que ir hacia la luz. ¿Ya me mató? El alo rojo indica que una presencia sobrenatural está cerca. Ah, ok. Maldita bruja, la escucho. Escucho dos. ¿Qué onda? Alguien llora y alguien se ríe. No manches. No puedo agarrar ese bat. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. No, espérate, espérate. ¿Quién está llorando? ¿Yo o otra persona? Rayos, 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 rayos. ¿Qué onda? Ahí. ¡Un bicho! ¿Es real o es un fantasma? Espérate, espérate. Me vas a moler. A morder. A moler. Hermoso bicho. Tú sí estás vivo, ¿verdad? No vas a hacer algo, ¿eh? Hola, mi nino. Neko, Neko. Se supone que... ¿Qué onda? Hola, Neko. Se supone que los Nekos ven... ven el... a los fantasmas, ¿no? ¿Qué onda? Así estaría mi cuarto. Si viviera solo, así estaría mi cuarto. Mis posters de rock. Y mi PC. Pantura. ¡Órale con pantura! Joe Rocks. ¡Maldita bruja! No se deja de reír. Hola, bicho. No eres un fantasma, ¿verdad? ¡Ay, qué hermoso bicho! Yo te adopto. Vente, bicho. Vente, que hay fantasmas. Ok, vámonos. Ven, Neko. Corre, le eres muy lento. Rayos, esta, esta, este llanto me inquieta. Uf, uf. Oye, ahí está. Ay, no, pero es la bruja, es la bruja. Oye, oye, ¿estás bien? Ay. No puedo salir de aquí. ¿Qué? Corre, ve. Ay, 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 ay. Ah, ¿qué? Ni siquiera vi. Ok, bueno, sí, agarré una llave. Rayos, rayos, ok. ¿A dónde? Ah, sí, había una puerta por aquí. Aquí está la puerta. ¿Y el Neko? ¿Cómo voy a dejar ahí al Neko? ¿Segura que no vienes? Bueno. Ay, ay, maldita cosa. ¿Ahora? No inventes, es un fantasma eso. Ay, no. Espérate, espérate. Ya se me erizó mi piel. Rayos. Si es un fantasma, ¿qué es esa cosa? Espérate, voy a apagar mejor la luz, si no. Vamos, a los Black Ops, escóndete. Ay. Métete, no te escondes. Rayos. ¿Qué es esto? No inventes, tengo que pasar por allá. No puedo brincar. ¿Qué onda, es un titano, qué onda con eso? Ok, ok. Bueno, ¿qué se supone que hago aquí o qué? Que onda. ¡Ay, ay, 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 ay. Todavía no se muere Señor fantasma No lo quiero molestar Rayos, rayos Ok, ok Son fantasma No se muere ¿Qué onda con esto? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién toca la batería? Ok No se me vaya a caer esa cosa Porque si salto No manches ¿Qué onda? Es un Evangelion ¿Qué onda con esto? No se me vaya a caer esa cosa Ok, ¿qué se supone que hago aquí o qué? y se apagó esa por qué se apaga vale, pues ya estoy de vuelta y creo que no hay nada, o no sé nada más le tomaron foto a esto a esto y a esto, me decía vi una guía y bueno, creo que ya me tenía que regresar así que pues, bueno ni idea, con razón no encontraba qué se supone que tenía que hacer, o qué pero bueno me regreso, a ver a ver si sí lo hice bien, o no sé solo decía que tenía que tomar foto a la vela, a ver vaya, yo le tomé bastantes fotos a esa vela ay, ay, me asustan me hacen ruido acá afuera y me asusta ay, ay, ay qué cosa, qué ay, ay, nanita ok, ok, qué es esto corre, 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 corre me va a pegar, me va a pegar ay, si se muere o no se muere rayos, me mata, me mata corre, corre, corre no manches, son dos ah, ya se deshizo pero aquí viene otro aquí viene otro qué se supone que son estas cosas corre, 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 corre corre, corre ay, 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 ay me va a matar o sea, fantasmas con machetes qué onda no hay otro, no hay otro ay, 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 ay Intégrate, cosa Bien, bien, ya Ya se murió Bueno, creo que la luz los Desintegra ¿Por qué sigo así? Ay, se aparecieron unas rocas De pronto Y ahora Ya, ya los maté ¿Y ahora qué? Bueno, no veo que haya Otra cosa Así que voy de nuevo con el gigante ¿Y dónde se supone que estoy? ¿O qué? Me voy a tocar ahora pelear Con esta cosa Porque Me aplasta Ah, ya están prendidas Oh, sí, ya prendieron todas Oh, sí, ya prendieron todas Oye, ya, ja, ya ¡No manches! ¿Qué onda? Estaba viva esa cosa, ¿eh? Vale, bueno. Pues sí están medio raros esos acertijos. La verdad, yo que iba a saber que... Yo que iba a saber que tenía que regresarme. Yo creí que se abría una puerta, o no sé. Bueno, vale. Puedo usar el flash de la cámara. Distancia de limbo. Deberían cantar en japonés. Ah, una cinemática. Es esa con la que... Se supone que estaba persiguiendo. Su canción está rara para un juego de terror. Bueno, supongo que fue un como... Intro, el acto cero. ¿Estás seguro que vamos de la manera correcta, ma'am? Creo que sí. ¿Pero cómo se fue de repente tan mal? Como la calle por nuestra escuela. ¡No, no, no! No, 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 no. ¿Eh? ¿Qué, ya? ¿Qué, no tenemos camino? Vamos de excursión, yo supongo. Maestra. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? No, 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 no... Excuse me? Guys, hey, please, just calm down, okay? Whoa, this place is so awesome. Oh, man, cool. So, how do we get over there? There's gotta be a way somewhere. God damn, what a wreck. With a bridge that size, this is a disaster. Well, this is just great. Huh, it's kind of like a horror movie, isn't it? Oh, you know, the first one to die is usually a perky girl. Just like you, Sally. Better be careful. What? That is so not funny. If I die, I am totally going to haunt you. Well, as long as the ghost looks like you, I won't be complaining. As if. In your dreams, pervert. Bueno, pues ya nos atascamos. ¿Y ahora? No, nada. ¿Qué hacemos? Alan? Take my picture. Va. Ah, saqué un logro. Ja, ja, ja. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos, maestra? Still, where exactly are we? Pues si usted no sabe, yo menos. La típica hija de papi. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Me voy? ¿Conduzco? Va a ir aquí. Ah, me cambié de ropa. Ah, y enfrente de todos. Oye, se ve mejor así. ¿Qué dice? Eh, he jugado Dreadout por... ¿Qué? Por dos horas. Oh, dice, jugué Dreadout por dos horas y obtuve esta extraña playera o algo así. Ah, me puedo cambiar de ropa. Qué bien. Ah, esta debe ser normal. ¿Solo tengo esas? Bueno. Creo que me voy así. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos o qué? ¿Puedo saltar? ¿Y entonces? ¿No eres un fantasma? Ah, voicemail. ¿Y ese qué hace? ¿Busca manzanas o qué? ¿Eh? Ya se van todos. Necio, se van a caer. No manches, pues sí está... Está grande el puente. Apúrense, tortugas. Ya se cansó la... La anciana. Esos tipos no se... Detienen. ¿Qué onda? ¿No es un fantasma? Vamos. Vamos. Ah, ya me cansé. No, pues sí, ya se cansó la maestra. ¿Ya está donde se quedó? Ja, ja, ja. Vamos, apúrense, apúrense. Que nos dejan estos tíos. Ah, ya pasamos del otro lado. Oh, sí. ¿Y ahora? Ahora ese loco, ¿a dónde va? Espera la maestra, torpe. Maestra, ya se va. ¿Dónde están? No inventes. El otro tipo ya se fue. Ay, ay, ay. ¿Qué onda? Objetivo actualizado. ¿No podemos agarrar una moto? No. Me acompáñame, ven. Vamos por este, Menso. Son unas ruinas de un apocalipsis zombie. ¿Qué haces tú, Menso? Espérate. ¿Dónde vas? Ya dejamos a la maestra bien lejos. Nos vamos a perder. ¿Qué suenan pájaros? Sí, es un pueblo fantasma. ¿Y el tipo? ¿Ya nos dejó? A ver, vamos para allá arriba. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. No puedo correr más rápido. No puedo correr más rápido. Ni idea. Me gustaría ir a un pueblo fantasma. Quiero ir hacia ese sonido. ¿Qué, qué, 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 qué. Ven, acompáñame. Los pájaros. No nos deberíamos alejar de la maestra, pero bueno. Ya nos fuimos, qué rayos. ¿Qué rayos? ¿Escuela? ¿Escuela? No, sí. Vamos a entrar. A ver qué rayos. Ahí. Oh, I see. Típico girl time. Hey, guys. We're about to check out the inside. ¿Want to come? Mangos. Okay, you're lost. Ya se enojó. Hey, where are you guys running off to? You two, stay here, okay? Hey, careful. I so need a massage. Yeah. I remember the weather was cloudy. Just like this. Our ride never showed up. We clicked right away, didn't we? We clicked right away, didn't we? Do you remember when we used to be in Girl Scouts together? Oh, who was that one teacher? He disguised himself as a Pochong. Oh, I was so freaked out. But you weren't even phased. And you threw a rock at him. No. It was more like the size of a boulder. ¿Por qué no habla mi personaje? You were always kind of like my personal bodyguard. For free, though. Right, sis? Hey, I haven't called you sis in a long time. Not that. Ya estás eso de noche, eh. No inventes. ¿Cómo? No manches. No manches. ¿Cómo se quedaron ahí tanto tiempo? Ven, no te alejes. ¿No me va a seguir? No quiero ir sola. Vamos. Entra, entra. Pues ven, acompáñame rayos. Voy a tener que ir solo. ¿Por qué se queda ahí? I was like, some kind of crazy museum tour or something. What the? It's already dark out? ¿Cuánto tiempo estábamos en ese lugar? ¡Oh, wow! Realmente se hace tarde. Bien, chicos. ¡Suscríbete! ¡Es hora de volver! ¡Hey! ¿Dónde está el ojo? ¡Oh, mierda! ¿Dónde está el ojo ahora? Y el otro chico... ya se perdió. ¿Qué le pasa? Desaparece un zombi. ¡Órale, es la muerta! No sé qué le pasó. Vale, no sé qué tiempo llevo. ¡Uf! ¡Ya casi pasa una hora! Mucha cinemática por ahorita. Pero bueno. Se ve interesante. ¿Qué? ¡Ah! Me quedé separado. ¡Genial! ¡No inventes! Se quedaron en otro cuarto. ¿Y dónde veo los objetivos? Aquí. Dice... Los demás no están por ninguna parte y la puerta principal está fuertemente cerrada. Tiene que haber alguna forma de salir de este lugar. Parece que esta ciudad fue abandonada hace mucho tiempo e incluso el puente que conecta a la carretera principal se ha derrumbado. Todo parece estar interesados en echar un vistazo al interior. Pero... ¿Y qué? ¿Tengo que encontrarlos o qué? Bueno, vale. Vámonos por aquí. Número privado. ¡Lin! ¡Linda! 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 ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Es el mismo mensaje que me salió en el otro capítulo cero. ¡Ay no! ¡Ya van a salir! Allá hay una nota, pero ¿cómo entro? Ah, por aquí. Ah, ¿no son notas? Yo creí que era una nota o algo así. ¿Qué onda? ¡No manches! Ah, yo no aguantaría quedarme en una escuela así. Jeje. ¡Ay! ¡Ay! ¡Algo! No veo nada. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡No manches! ¡No manches! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Ay! ¡No manches! ¿Qué onda con eso? Es un marrano. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Es un marrano! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Ya no me gusta esto Ok, ya me puse nervioso otra vez Una botella de agua No manches, ahí anda esa cosa Rayos, rayos, rayos No creo que haya nada Sí, aquí hay algo, aquí hay algo Es el cochino, el marrano, está afuera Rayos, rayos, rayos ¡Ay, ay! ¡No manches! Lárgate, 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 lárgate ¿Qué? No manches, vamos, vamos, rápido, rápido Súbete, súbete, súbete No creo que por aquí Quepa el cochino Ok, ahora sí ya se puso feo Ok, no hay nada por aquí Nada útil Aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo Ay, maldito mensaje me asustó Bueno, creo que no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 ¡No manches! ¿Qué dice? ¿Encontraste jenglot? Energía mística Ok, bueno, ya, ya, ya Una cara ¡Ay! ¡Una cara! ¡No manches! Hay mochilas Bueno, creo que no hay nada en las mochilas Hay alguien allá Rayos, 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 rayos No manches, no me gustan esos ruidos Rayo, 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 rayo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ay, ay, ay! Esto se ve feo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! No manches ¿Por qué se escucha así? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Hay alguien aquí, hay alguien aquí No manches ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldita estatua! Hay alguien allá adentro ¡Ay, ay! ¡No manches! ¡Diablos! 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 ¡Ay! ¡Ay! Está bloqueado Ok, ok ¡Ay! ¡No manches! ¿Qué onda? ¿Qué? ¿No puedo por aquí? No inventes ¿Y ahora por dónde? Ok Creo que tengo que subir allá ¡Ay, rayo, rayo, rayo! Sé que hay alguien ¡Ay, ay, ay! Está allá adentro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no inventes! ¡Malditos ruidos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué, qué? Vale Bueno, yo creo que abro la siguiente puerta Y hasta ahí me quedo Ya tardé una hora de gameplay Y si me tardo más ¡Adiablos! Es por aquí ¡Ay! ¡Ay, malditas caras! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¿Qué onda con esto? ¡Ay, ay, ay! Muérete, 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 muérete ¡Ya, ya, ya! ¡Desintégrate! ¡Ya, muérete, muérete! ¡Rayos, rayos, 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 rayos! ¡No inventes! ¿Dónde está, dónde está? ¿Ya? ¡Ya! ¡No manches! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Maldita bruja! ¡Ya, ya, ya! ¡Vete! ¡Ya, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Un rayo! ¡Ya, muérete, muérete! ¡Ya, vete! ¡Ya, vete! ¡Ya! ¡Ya, vete! Ay, maldita cosa No manches No, ya Vámonos, vámonos, vámonos Corre, corre, corre Maldita cosa, lárgate Ya, ya basta, ya ¿Ya me mató? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? No manches ¿Ya? Uf No inventes Ay, me puso mis pelos de punta Bueno, creo que sí se desintegró O no sé ¿Qué era eso? ¿La llorona o qué onda? Maldita bruja, así me asustó Rayos, 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 rayos Primero el marrano y ahora esta bruja Uy, ¿qué, qué, qué? Yo no sé, no sé, métete, métete Ah, ¿qué dice? La pasada noche Doce casas ubicadas en el complejo de recención Tirva virus se convirtieron en cenizas Otras cuatro casas sufrieron también grandes daños debido al fuego intenso Una gran multitud de personas presenció con impotencia Como el fuego devoraba todo a su paso Todo sucedió muy rápido Citó Herman, propietario Que tuvo que saltar por la ventana Desde su estudio Desde su estudio Desde un segundo piso Ok, bueno Yo creo que aquí me voy a quedar Porque ya me tardé un poco Y bueno, esta cosa sí ya me asustó Está bueno, sí me sacó mi susto Pero bueno, me quedo aquí en el salón de cómputo Después de haber acabado con la bruja esa Bueno, ojalá y se haya muerto Bueno, pues hasta acá me quedo Si me tardo más Yo creo que me voy a Bueno, si busco otro punto Digamos de control o algo así Pues me voy a tardar muchísimo Ok, me quedo en esta parte Dice, por algún motivo La puerta de salida no se puede desbloquear Pero parece que es la única vía de escape Ay no Hay unas llaves colgando del cuello De un monstruoso jabalí enorme He de conseguir el modo de soltarlas Vale, bueno Pues me quedo aquí Pues vale Me asustó un poquito Me sudan las manos Bueno, pues gracias por haber visto Esta primera parte El capítulo 0 me parece Y el parte del 1 Y pues ya le estaré continuando Vale Otra hora de gameplay Y en el próximo En el próximo video que suba De Drift Out Está bueno el juego Está bueno nada más que Pues hay que tener nervios de acero Bueno, pues cuídense mucho chavos Gracias por haberme acompañado Y nos estaremos viendo En próximos gameplays Vale, adiós ¿Dónde está? Con R Ahí está Cambiada Si les digo Por ejemplo Miren ahí en el minimapa Se ven dónde están los enemigos Pero yo no sabía No sabía